11 suboficiales y mandos ejecutivos hacen parte de la Reserva Activa de la Policía Nacional. Con una ceremonia solemne, se le hizo un homenaje especial en la Escuela de Policía Simón Bolívar. Familiares y amigos se acompañaron al personal de suboficiales y mandos ejecutivos en una ceremonia donde por última vez portaron el uniforme. Un homenaje por su servicio a la institución a la que pertenecieron por más de 20 años. Gracias a un selecto grupo de personas, de seres humanos, que han servido a esta institución de manera leal y noble por más de 20 años. Personas como su comisario Corras, los intendentes Jefes Murillo, Tabales, Guzmán y Tamayo, los señores intendentes Porras, Senado, Jiménez, Fuentes, Molina y Melo, que hoy han recibido los honores que reciben los apóstoles de una causa. Luego de cumplir con honor a Hidalguía, la Escuela desfiló para los 11 mandos en reconocimiento a su vocación y dedicación policial, lo que sería su última ceremonia uniformados, lo que representa el nacimiento para sus familias y como nuevos ciudadanos. Hoy hemos hecho una ceremonia magna en la Escuela de Policía Simón Bolívar. Esta Casa de Estudios ha querido despedir de manera muy particular a los hombres y mujeres que hoy pasan a la Reserva Activa Policial. Son personas que han trabajado en la policía durante 22, 23, 24 años, entregándolo todo al servicio de los colombianos. Y es en justa medida importante reconocer y exaltar a esas personas porque son apóstoles de una causa que lo han dado todo, su vida, su integridad física, han expuesto todo lo que tienen de sí para hacer de Colombia un mejor país. Una ceremonia de gran valor para esos oficiales que entregaron los mejores años de su vida a la institución policial. ¡Gracias!